En todo el mundo, el equipo grande tiene sus momentos malos, pero bueno, ahora por suerte nos agarran un momento bueno a los dos y bueno, ojalá que sea una fiesta y que sea en paz. ¿El hecho de que no fue Jordi Reyla es un plus para la U? Y es un jugador importante para ellos, tiene una velocidad y un cambio de ritmo que no es normal, así que bueno, pero no solo Jordi es un jugador, sino todos, así que hay que tener cuidado en eso. ¿Cómo tendrías que definir este clásico de alguna manera en especial para ti? Es especial porque me perdí el anterior, así que va a ser así especial, pero bueno, va a ser una revancha para nosotros porque primero lo perdimos y esta es una buena oportunidad para tratar de ganar. ¿Cómo se vive el clásico en la antesala? Con ansiedad, con ansiedad y un poco de nervio, obviamente, que después que pita el juego no se le va todo eso e intenta jugar nada más. Gracias. 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 Gracias.